para que quienes resulten responsables rindan cuentas ante la justicia. La Fiscalía de Guatemala acusó al ministro de Defensa de Colombia, Iván Velázquez, de haber permitido la aprobación de acuerdos de cooperación de dos directivos de la constructora Odebrecht, lo que ha generado una fuerte tensión diplomática entre las dos naciones. Para que respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos, el excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIC, Iván Velázquez Gómez. El presidente colombiano, Gustavo Petró, salió en defensa de su funcionario y llamó a la embajadora de Colombia en Guatemala, Victoria González. Nosotros no vamos a permitir que en esa reacción sea atacado por lo que ha hecho, sea perseguido por su lucha contra la impunidad, sea acorralado por quienes ejercen esa impunidad, así que lo defenderemos. La Voz de América dialogó con el internacionalista Andrés Macías, quien consideró que esto podría generar tensiones aún más graves y un posible rompimiento de las relaciones, lo cual perjudica a Colombia de manera significativa. No sé si la Fiscalía guatemalteca se adelantó un poco en lanzar esas acusaciones públicamente que podrían afectar las relaciones bilaterales. El subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Brian Nichols, aseguró que estas acciones debilitan el Estado de Derecho y la confianza en el sistema judicial de Guatemala. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. La Voz de América, Bogotá. La Voz de América, Bogotá. La Voz de América, Bogotá.